No acabas de llegar, ¿no? Acabas de mear, en todo caso. Es que además no vienes sola, no vienes sola. Yo me la iba a jugar también, pero la he cagado tantas veces con esto. ¿A cuánto estás para que nazca? Mola porque está en primera fila y aquí es que no hay separación entre el escenario. No, pero yo te corro así esto. Si rompe agua nos vamos a enterar porque nos pasa al picar, ¿eh? Si nace aquí tendrá entrada gratis para toda la vida, ¿esto? Me acabo de inventar, pero es un marrón que ya pasó a la sala. A lo mejor nadie ha visto un cortometraje que se llama 665. Lo dirige Juan de Dios, que manda huevos, que es algo tan satánico. Lo dirige alguien que se llame Juan de Dios. Aquí Pablo Chiapella hace de un cura que asesina bebés recién nacidos. Tal cual, no hay nada de comedia ahí. O sea que ojito con parir. Que lo cojo y lo reviento.